Nos atrapan el terremoto del martes pasado en la Ciudad de México y en otros estados, en Morelos, en el Estado de México, pues nos han obligado a actuar y actuar rápidamente. Por eso estamos convocando y les agradecemos mucho a los medios aquí presentes de que esto haya podido ser posible. Y todo esto es en base porque dentro del mes de la Ciudad de México, en el Año de México en Los Ángeles, como lo declaró Garcetti y el consulado del año pasado, a nosotros nos tocó el mes de septiembre y hemos estado llevando a cabo una serie de eventos. Dentro de estos eventos teníamos o tenemos programado el próximo sábado 23 la presentación del grupo Elefante. Aquí tenemos, contamos con uno de sus integrantes, con Rafa, los otros chicos están por llegar este viernes temprano, pero pues repito, las circunstancias nos han obligado a actuar un poco más allá de lo que es nada más una presentación de un espectáculo musical. Entonces, sin más, voy a cederle la palabra al que es el director de vinculación que viene directamente de la Ciudad de México, el licenciado Enrique Pérez Claudín, que nos hable un poco más de los detalles y que nos comente por qué se está haciendo este esfuerzo para México, Ciudad de México y los estados afectados. Sí, gracias, buenos días, gracias. Buenos días. Este, hombre, nada más hacerles un pequeño recuento de cómo estamos llegando aquí. La Alcaldía de Los Ángeles y el Consulado de la Ciudad de México hace un año decidieron nombrar a, digo, la Ciudad de México, el Consulado de México y la Alcaldía de Los Ángeles decidieron hace un mes organizar este, el año de México en Los Ángeles, donde cada estado, la idea era que cada estado presentara pues estuviese, llevar a cultura, gastronomía, conciertos, un poco de todo. Nosotros escogimos el mes de septiembre y llevamos ya todo el mes realizando eventos. Hemos hecho exposiciones de fotografía en el Consulado, tenemos una exposición de fotografía al aire libre, trajimos una muestra de cine, dos ferias de servicios, trajimos cuatro alebrijes para el desfile, de 16 septiembre y dentro de los eventos, nosotros cerrábamos con un evento que para nosotros es muy importante, que es con el grupo elefante. Dado los acontecimientos que nos pescaron aquí en el pleno mes, pues había muchas voces que decían que por qué no cancelábamos, que por qué no era momento de presentar al grupo cuando el país está sufriendo. Y bueno, nosotros después de analizarlo bien, lo platicamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es el coordinador general de Relaciones Internacionales de la Ciudad de México, y decidimos no suspenderlo, al contrario, hemos decidido pasar de nada más dar el concierto gratis a intentar hacer, aunque sea un poco a las prisas, intentar hacer una colecta durante el concierto y lo que se recabe, donarlo, dárselo a la Cruz Roja Internacional, a la Cruz Roja de Los Ángeles, y ella sería la encargada de enviar el dinero a la Cruz Roja Mexicana para que la Cruz Roja Mexicana lo reparta. No sabemos en qué condiciones ni cuánto le va a tocar a cada estado, eso lo determinará la Cruz Roja Mexicana, pero la idea nuestra es hacer la recolecta durante el concierto que será el sábado a las 5 de la tarde y entregarle ese dinero a la Cruz Roja. Este es el mecanismo que hemos establecido. ¿Algún Rafa quieres? Pues sí, yo estuve allá cuando pasó esto, estuvo extremadamente fuerte, es una situación de emergencia, como ya lo mencionaron, nosotros nos sumamos, estábamos en lo que en principio era una fiesta, ahora se convierte en una situación de ayuda, de emergencia, como ya lo mencionaron. Y sí, hay que recaudar, cualquier esfuerzo es bueno, la gente lleva botellas, tres botellas de agua y son buenas, aquí lo que se recaude va a ser maravilloso, decirle a la gente que ahora sí que aunque no tuviera ganas, aunque no le guste el elefante, etc., esto lleva por otro camino, va por un camino que va a ser recaude, que puede ser mucho, porque sabemos la solidaridad de toda la gente latina, no solo los mexicanos, sino toda la gente latina sabemos de la solidaridad que hay en este país y el cariño que le tiene a México, entonces sabemos que se va a dejar ir mucha gente que va a estar por ahí, aparte de estar un rato escuchando música y viendo la cultura de su ciudad, o de su ex ciudad o la ciudad de México, pues poder aportar, poder aportar, que es en este caso lo más importante, sí hay muchas necesidades que ahorita es la emergencia inmediata, pero esto en reconstruirse tarda años, todos lo sabemos, entonces cada peso, cada dólar en este caso nos va a ayudar muchísimo y no hay apoyo pequeño, lo que sea es buenísimo, decirle a toda la comunidad latina que se lancen, que vayan a ver el concierto y aporten lo que puedan, está maravilloso, ahí estaremos todos poniendo ese gran área. Es importante, yo quería hacerles un comentario, es importante comentar que no vamos a recibir víveres y botellas de agua, vamos a recibir, por la premura del evento vamos a recibir efectivo, nosotros llevaremos unas cajas de la Cruz Roja, lo vamos a recibir, lo incorporaremos en un banco y el cheque se le entregará directamente a la Cruz Roja para que ella lo decida, para que no tengamos problemas de quién recoge el dinero, quién lo usa, quién lo pone, a quién se le da, a qué estado más, a qué estado menos, no queremos meternos en eso, lo nuestro es ayudar y por eso creemos que la institución indicada es la Cruz Roja Internacional. ¿Tienen alguna cuenta? Se está abriendo una cuenta, ayer precisamente estábamos hablando con toda esta presura, estábamos hablando con la gente de la Cruz Roja local, pero pues también nos dice que no va a ser en menos de 48 horas que tengamos una cuenta, porque ahorita además pues tenemos tantísimas cosas, están los huracanes, están las devastaciones en otros lados, la Cruz Roja la verdad creo que en su vida había estado tan ocupados, y nos dicen el poner una línea especial con una cuenta especial para este sismo, pues se va a tardar no menos de 48 horas, que sí lo vamos a seguir haciendo. También quiero comentar, nuestra oficina hermana en Chicago está tomando, porque ahí tenemos de hecho un poquito los headquarters de las dos oficinas de Estados Unidos, están abriendo, se va a abrir un tipo GoFoundMe, se va a abrir una cuenta, se va a hacer todo, porque no queremos que este esfuerzo sea nada más de aquí al sábado. Es importante la velocidad con que nos movamos de aquí al sábado, y que la gente aquí en Los Ángeles pueda participar en esto, pero eventualmente se trata de hacer un esfuerzo más allá de este sábado, sino que sea más continuo, más grande, más abierto para todo el público de Estados Unidos.